Música Seguimos señores con más del contenido de este espacio Ay, 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 en noticia Señores, uno tiene que ver cosas Yo, ayer, vi un video que publicó mi amigo Ramón Ruiz Fernández Y cuando veo este video Me pongo a verlo porque me resulta interesante Ustedes saben que fue Que el diputado Fran Paulino Presidente del PRM en Villa Altagracia Fue a cerrar la oficina del IAD Fue a cerrar la oficina del IAD Porque el IAD nombró en Villa Altagracia A un señor como director Y no era el que había recomendado La comisión de empleos de Villa Altagracia Entonces, el diputado Y un grupo de sus seguidores Fueron al IAD Y Enfrentaron A la persona Que había sido O que ha sido designada Como encargado Del IAD En Villa Altagracia Señores A mí me dio Vergüenza ajena De la posición incómoda En la que puso El diputado Fran Paulino A ese joven Que fue designado Por el director general El IAD Y él Es un profesional Es área O sea No es Que él es Una persona Que no reúne las condiciones Y la capacidad Él es un profesional del área Lo nombraron Como director Como encargado Del IAD En Villa Altagracia Y esto Ocurrió ¿Por qué? Porque el IAD Que tenía Una persona Con muchísimas condiciones Un hombre Extraordinario Que había sido Designado En Villa Altagracia Lo ¿Aló? Sí Sí Un momentito Por favor Vamos para el aire Un momentito Entonces Cuando Uno ve Lo que está pasando Que Este señor Que estaba en el IAD Que era correcto Que era una persona Que Uno decía Mira Está en buena mano El IAD Lo quitaron Quitaron El que estaba Por un asunto De un chis Estrello Ahí Y parece que fue El director regional El que hizo Esa barbaridad Que quitó Al que estaba Y ahora Parece que el mismo Director regional Fue que hizo Te lo Déjenme tomar Esta llamada Y sigo con el tema De una vez Saludo Buenas noches Buenos días ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Mira Le hablamos de Santiago Me voy a llevar el nombre Por razón de Bueno De Protegerme Sí, sí, sí Está bien Pero Yo quiero hacer una pregunta Yo le estaba De seguimiento A la señora Que ese mismo fiscal Hizo caer presa Acusándola De que dio un atraco Y Dirigir una banda Sí ¿Sabes de quién le hablo? De la que era secretaria Ella con ellos Sí, sí Rebeca Rebeca Contreras Sí ¿Qué iba a pasar Con esa señora? Ahora que se están viendo Tantas manipulaciones Del parte de ese señor Lo sigo escuchando En el aire Bueno En el caso de la señora La familia dice Que inmediatamente Se conozca Lo que Es el fondo del caso Ella va a quedar libre Porque Todas las pruebas Que tiene Que dice tener El fiscal Son pruebas Que la hicieron ellos mismos Inventadas por ellos Pero Esperemos Entonces Sigo con el tema De Villa Altagracia Había Un Encargado De la oficina Del día De En Villa Altagracia Correcto Lo quitaron Por un chisme Por una cuestión Porque Porque el director general Pasado No recibió Un informe Que él hizo Sobre una situación ¿Y quién se quedó Con ese informe? El director regional El mismo director regional Que es Quien no tramitó El nombramiento De la persona Que había recomendado La comisión De empleos Del PRM Y baja otro Que tiene condiciones Para ocupar el puesto Pero no es El que han recomendado Los dirigentes Del PRM Y eso Ha provocado Una indignación Y el diputado Fran Paulino Que es el presidente Del PRM Decidió Ir de manera Personal A enfrentar Al director Del IAD Pero lo hizo De una forma Que no es La más adecuada Puso a este joven En una condición Y lo puso Hasta en vergüenza Y entonces Él parece Que se llevó Periodista con cámara Para grabar Esta situación Y ahí estaba La cámara Grabando todo el tiempo No se detuvo A grabar nunca Y publicaron esto Por las redes sociales Y eso está Corriendo por las redes Entonces Esa situación Está generando Que alguna persona Se pronuncie Y condenen Lo que hizo El diputado Paulino Que quizá Con su razón Porque de verdad Él es el presidente Del PRM Y como es el presidente Del PRM Ahí le llega La queja De que están Nombrando A cualquiera De allá arriba Y no Al que recomienda La comisión De empleo Miren Déjenme cogerle Esta partecita De este video Prestado A mi amigo Ramón Riz Para que Ustedes oigan ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí? No, usted no tiene Mi teléfono Tiene que mi teléfono Sí Yo investigué Metélo con lo suyo Con la gente del partido Ajá Usted investigó Con la gente del partido Porque tú no eres del partido Claro Tú dijiste Que investigaste Con la gente del partido Entonces que necesitas Tú no eres del partido Sí Sí, Frank Fíjese Yo estaba hablando Con Mario Marante Con Mario ¿Qué te dijo Mario? Con Frank Paulín Con Martínez ¿Con Martínez? ¿Qué te dijo Martínez? No, de realidad Que yo quería hablar con usted Ajá Quería hablar con usted Pero si quiere ¿Para que nos sentemos? Sí, sí, sí No hay que impresión No, si tú quieres No, no Ah, eh Hermie Señor Por favor Trae silla Sí Siéntese aquí Si te quieres Sí, me siento Pero ven Es lumbri Es que tú te sientes Déjame Porque es contigo Voy a venir a hablar Sí Dígale Ah, tú sientes Que querías hablar conmigo Entonces Sí, sí Porque yo Estoy buscando Estoy buscando Una foto Que hablé con Cheo ¿Con qué Cheo? Con Cheo Cheo El 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 asunto de pelota De la pelota Cheo Deporti Cheo Deporti Cheo Deporti Entonces Cheo me dio el teléfono suyo ¿Qué pasó? Ok Tal vez usted no me conoce No, no te conozco Tal vez usted no me conoce Pero sí hay algo Es que Hay algo Todos los integrantes del partido Los integrantes del partido ¿Te conocen? Me conocen Yo no te conozco Pero mira Lo extraño de esto es una cosa Hay una comunicación firmada Por la Comisión de Empleo De Villa La Gracia Compuesta por 11 personas Esa 11 personas Recomendó a un compañero Que trabajó en el Frente Agropecuario Y que fue partícipe del triunfo El bien del municipio De PRM Y de Luisa Binader Y por consiguiente Esa comisión Que fue apoderada Designó A una persona Para este cargo En vista De que el anterior Incumbente Había cesado Porque el director Del día anterior Lo había cancelado Entonces Partiendo de eso Nosotros le comentamos a alguien No sé quién No sé quién Porque el partido No te ha recomendado a ti Y como el partido No te ha recomendado a ti Yo creo que Es una falta de respeto De quien lo está haciendo Que sin consultar al partido Que fue el que trabajó aquí Designó a una persona Así en el conocimiento Nueva Y en eso Que yo estoy aquí Y no estoy Incontito Ni en secreto La Comisión de Empleo Del partido Sabe que estoy aquí Porque lo primero que hice Fue comunicarme Porque tú Actuas de frente Y transparente Yo te doy un consejo Vamos a cerrar La constitución A suspender Hasta que el director De día de hoy Dejame conmigo Eso es un consejo Para evitar problemas Un consejo De muy buena fe Para evitar problemas Hasta que el director De día de hoy No me llame Y me localice Así como tú consejiste Mi teléfono El puede conseguirlo Y el susuricho Engagado regional Que le diga Que él no saca Un solo voto Envite a la gracia Que lo estoy diciendo yo Que lo voto Envite a la gracia Lo sacamos nosotros Que vaya él para allá Y aquí bien claro Lo que nos bajamos Fue más que nosotros Y que él por lo menos Tiene que respetarme Y decirme a mí cualquier cosa Y no venir con un bravo A querer imponer Aquí a la mala Habiendo decidido La comisión de empleo Que no iba a ser Eso que está aquí A mí lo que nos desconozca Entonces es una recomendación Al pasito Mi hijo Tranquilito Sin problema ninguno Nosotros tenemos Una situación Dada Que el partido Había decidido Que fuera una persona Que si el partido Entero reconoce Que se bajó Que trabajó Que se inició Al frente Al grupo El partido Que hizo esfuerzo Él y su familia Que invirtieron Tiempo Y el dinero Trabajando de manera orgánica En el partido Y nosotros Reconocemos Tanto Así que será informado A la gobernadora Y al presidente Provincial Rafael Salazar Sobre ambas situaciones Y hemos dicho Claro y esperado Nosotros recomendamos Una persona Para ese puesto Y no hay nadie A menos que se hable Con nosotros La dirección del partido Para resolver la impasa Nosotros hemos decidido A Solir Entonces Yo lo que te estoy diciendo Una cosa Si viva regional Y viva hacer Esa cosa aquí Y se consultara El partido Yo creo que fue De muy mala Fe de su padre No doy nada En contra tuya No dejo El honor de conocerte Como te dijo Y está No sé cuál ha sido Tu trabajo Mira que soy El presidente del partido Que conozco Todo el mundo Todo el mundo Particularmente Todo el mundo Me conoce a mí Y lo mejor del mundo Que mi teléfono Es público Todo el que conoce A Fran Palino Sabe que da el teléfono Público Donde quiera Bueno Bueno Fran dice que da El teléfono público Donde quiera Pero lo coge Esa es la pregunta Porque los del PRM No cogen el teléfono Ese es un problema Aquí lo estamos marcando Oiganlo ahí Vamos a ver Si lo coge Para que nos explique Más De esta situación Está temblando Sigue sonando Ese es El problema Después del tono Tu llamada Será facturada No lo cogen No lo cogen Ese es un problema No lo cogen ¿Por qué? Porque esa es La costumbre No lo cogen Yo lo he llamado Varias veces Para hablar con él De todos esos casos Y que nos dé la explicación Y que nos diga Esta situación Y si ya lo llamaron Y si van a resolver esto Porque es una situación Señores Que se está dando En una oficina Después del tono Tu llamada Será facturada No lo coge No lo coge El teléfono Entonces si usted lo ve por ahí Dígale Que de aquí Lo estamos llamando Y que lo llamamos Hasta en público Para que ustedes vean Que no lo coge En la oficina Terminaron cerrándola Cerrándola A pesar de que El joven Le dijo Que Iban a A resolver Eso ya El fin de semana Porque el lunes Tenían un encuentro Allá La mañana Que esperan Que esperan Para resolver Pero miren Ahí estaban Cerrando la oficina Ya La cerraron Le dieron Que la oficina Está cerrada Hasta que Se haga esa reunión Y que Que la orden La dio Paulino De que cerraran La oficina Del IAD En Villa Altagracia La cerraron Mira ahí Ahí estaban Cerrando todo Y estaban Recogiéndole todo Ayudando a recoger Todo Y cierran La oficina Hasta el lunes Y entonces Cerrado El día Esperamos Que este impasse Resuelva Y que no pasen Cosas como esta Porque es lamentable Y ahora me llega La información Que la manda El amigo Ramón Riz De la aclaración Que él está haciendo Pues Ramón Riz Dice él Que él se enteró De que Se estaba dando La situación En el IAD Y él cogió Para allá Y comenzó A grabar Y Dice que Acidentalmente Fue que se enteró Del caso Y que comenzó A grabar Y Publicó En las redes sociales El video Y dice él Que no lo hizo Con una intención Malsana Como han querido Insinuar Algunos que dicen Defender Al diputado Fran Paulino Algunos que dicen Defender a Paulino Al mismo que ellos Acababan Antes Por la espalda Y dice Ramón Riz Fernández Que él nunca ha votado Por Fran Paulino Por razones Políticas Partidarias Aunque sabe Que Fran Es una persona En Villa Alta Gracia Que merece Ese cargo De diputado Y es precisamente El que encabezaba Esa Misión Y que Fran Ha hecho Grandes aportes Al municipio En diferentes órdenes En el deporte La educación La salud Y que lo hacía Cuando él no era diputado Entonces Merece Dice Ramón Ese puesto Ahora Si le preguntan Dice Ramón Su opinión Él diría Que Paulino Actuó correctamente Desde el punto de vista Político Partidario Yo también Creo que sí Eso es lo que Tiene que hacer Él como dirigente Político ¿Por qué? Porque se está Irrespetando Lo que se acordó A lo interno De ese partido Y están dejando Fuera La gente Que está recomendando La comisión De empleo Como presidente Del PRD Él actuó Bien Y también Es El diputado Del PRM De Villa Altagracia Porque hay otro Diputado Del PRM Pero es De otro Municipio Entonces A Frank Le corresponde Velar Por los PRMistas De Villa Altagracia Y Dice Ramos Rí Que Él Fue ahí A ese A ese lugar Frank Como diputado De Villa Altagracia Electo por los miembros Cisipatizantes De su partido Y no puede Darse el lujo De que sus Recomendaciones No se la tomen En cuenta A la hora De designar Un empleado Y que cualquier funcionario Gubernamental Que a lo mejor Ni le aportó Un voto Al presidente Abinader Y mucho menos Recursos económicos Se pase Sus recomendaciones Por la parte De atrás Del cuerpo Muchos critican Y han criticado La acción Que se hizo En esa oficina Señores Es que pusieron Un profesional En aprieto Y no No se lo merece Porque Al que Pusieron ahí No es el culpable El culpable Es el que lo puso Ellos debieron ir Donde el que lo puso Y hacerle eso Al que lo puso Vamos a ver Que va a pasar En lo delante Cada vez que se vaya A nombrar Alguna persona Porque es que Indigna Y hay que Reconocérselo A Fran Paulino Y a todos los Dirigentes del PRM Que forman Que forman Parte De esa comisión Miren Yo tengo amigos Del PRM Que están esperando Un puesto En el que lo recomendaron Desde que comenzó El gobierno Dirigentes Importantes De ese partido Que hacían Todo el tiempo Su trabajo Y que no han podido Conseguir un empleito Y lo están esperando Y están Recomendando La comisión De empleo Lo recomendó Pero no lo han puesto Esperemos Esperemos a ver Qué va a pasar Con esta situación Yo sé que el lunes Le buscarán Un bajadero A esto Y se va A resolver La situación Del IAD En Villa Altagracia Y si usted ve A Fran Paulino Dígale que coge El teléfono O que devuelva La llamada Porque ese es el problema Que no coge El teléfono No hablan Con la gente Quizás si Fran No hubiese cogido El teléfono Al director Nuevo del IAD Ya Hubiesen hablado Y hasta el joven Hubiese renunciado Y le da paso Al otro Algún arreglo Hubiesen buscado Y no tendrían Que pasar Por ese bochornoso Momento Que le ocurrió A este joven Es grave Muy grave La situación Que se ha dado Pero Que esas son De las cosas Que pasan ¿Por qué pasan? Porque En los partidos Hay gente Que hace la cosa Como ellos piensan No como se ha acordado Señores Gracias Gracias por su sintonía Nos vemos El lunes Aquí en este espacio En noticias Pero antes Esta noche Estamos en política Si Dios lo permite Desde las 8 de la noche En vivo Por aquí Por el puerto Te ve